Música Pich, Zumba, Zumba, Gwaita fishes in the sky oip, cur, yo hua osca na'ikimpa oip, cur, yo hua osca na'ikimpa muchas tardes, chicos mas ardientes Baila estos garnamalitos Con pasión con la única Así se disfrutan los carnavales En todo el Perú, señoras Aquí llega Más carnavalera que nunca Bando en los grandes La reina de corazones Y me invita a busco Amor mío, cariño mío Amor mío, cariño mío Ven pa' brazo, voy a escandir Ven pa' brazo, lo que es escandir Ven pa' brazo, voy a escandir Ven pa' brazo, lo que es escandir Amor mío, cariño mío Amor mío, cariño mío Ven pa' brazo, voy a escandir Ven pa' brazo, lo que es escandir Ven pa' brazo, voy a escandir Ven pa' brazo, lo que es 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 escandir ¡Con la única! ¡La guerrita! ¡Gimenita Pozón! 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 ¡Gimenita Pozón!